Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Ixuan de Lugo y a nuestro podcast Conseguando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani, bienvenido Dani. Hola, ¿qué tal? Y nada, hoy estamos aquí para hablar de un país que es China, que últimamente está en el candelero por distintos motivos. Hay gente que dice que está, bueno, que está consiguiendo posicionarse como primera potencia mundial y que eso puede ser una amenaza por el Partido Comunista Chino, por el CCP, que también hay mucha gente que no le gusta, a mí tampoco me gusta, que lo ven como una amenaza potencial importante. Y entonces pues hoy estamos aquí para hablar un poquito de China, pero en otros términos, para indagar un poco en la historia de China, en la filosofía y en qué se puede sacar también desde una perspectiva libertaria de todo lo que aquella grandísima cultura tiene y trae, además de lo que últimamente se habla. Entonces, pues nada, me gustaría que Dani nos hiciera una pequeña introducción histórica de lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo vamos a hablar de filosofía política. Vamos a hablar de la filosofía política de la China antigua porque, aunque parece un candidato bastante poco probable para representar como una especie de antecesor o de posible influencia o de referencia para libertarianismo, sin embargo, en la filosofía política de muchos de los autores más importantes de la China antigua, pues sí que se ven elementos y argumentos filosóficos que tienen mucha relación con libertarianismo y que nos pueden aportar cosas que son importantes para hablar de la limitación del poder político. Y entonces es algo interesante que también comprobemos como estas otras tradiciones culturales pues tienen elementos con los que podemos estar muy de acuerdo y, de hecho, autores como Rothbard o como Roderick Long o incluso Bruno Leoni tienen artículos muy interesantes en los que intentan encontrar elementos de unión entre la filosofía política de libertarianismo y la filosofía política de la China antigua. Y entonces yo creo que lo mejor para empezar a hablar sobre estas cuestiones igual sería hacer una pequeña introducción, muy evidentemente muy por encima, sobre cuál era el contexto histórico en el que estos autores vivieron para más o menos tener un poco de una cierta referencia histórica. Pues la idea principal es la historiografía clásica china, habla de que al principio de la civilización china había como cinco emperadores legendarios. Estos cinco emperadores legendarios evidentemente no son históricos en el sentido normal del término, pero sí que se utilizaban como una referencia ancestral para hablar de cuál fuera la fundación de la cultura de los imperios chinos. Entonces la idea es que el último de estos emperadores, el emperador Yu, dio lugar a lo que se conoce, a la primera de la que se conoce como las tres dinastías, las tres grandes dinastías, que son la dinastía Xia, la dinastía Shang y la dinastía Yong. Y estas dinastías, que ya son más históricas, aunque la primera de ellas, la Xia, al ser la más antigua, pues es para la que hay menos recursos históricos o menos evidencias históricas, cada una de estas dinastías gobernó durante un periodo bastante prolongado de tiempo, pero fueron sustituidas progresivamente por miembros de la nobleza que pertenecían a las otras dinastías. Es decir, la dinastía Xia fue sustituida por la dinastía Shang y la dinastía Shang sustituida a la vez por la dinastía Yong. Y la explicación que se suele dar es que los últimos miembros de cada una de las distintas dinastías se convertían en gobernadores tiránicos y entonces había como una especie de revuelto de revolución y eran sustituidos por gobernadores virtuosos en las siguientes dinastías. La última de las dinastías estas, la dinastía Yong, fue, aunque se divide en dos periodos. O sea, el primero va desde el 1045 hasta el 771 a.C. Y en ese periodo se estableció una especie de gobierno sociopolítico de tipo feudal, en el que había, el rey gobernaba en el centro de la capital, pero luego había muchos reinos gobernados por señores feudales o por miembros de la nobleza que tenían que pagar tributo, que tenían determinadas obligaciones rituales con el rey, pero no era un gobierno centralizado. Y había determinadas lealtades feudales, pero no era un estado monopolístico tal como los entendemos en la actualidad. Y es el segundo periodo, que empieza más o menos en el 770 a.C., comienza cuando unas tribus bárbaras invaden la capital de los Yong, y entonces los Yong tienen que mover o trasladar la capital hacia el este, que es por lo que se conoce también este periodo como el periodo de los Yong del este. Y al final acabaría esta dinastía con el establecimiento del primer gran imperio chino, que es el imperio de Qin Shi Huang Di, en el 221 a.C. Y en esta era, el Yong del este está dividido a su vez en dos periodos, que como son los chinos, los chinos le ponen nombres más divertidos, más hermosos a sus periodos históricos. Entonces el primero se conoce como la época de las primaveras y otoños, que va desde el 770 a 476 a.C. Y el segundo se llama el de los reinos combatientes, que va del 475 al 221 a.C. Y en ambos periodos se va viendo progresivamente como hay una destrucción del sistema sociopolítico característico de la dinastía Yong. Entonces los miembros de las sociedades feudales, los miembros de la nobleza, por un lado, compiten entre ellos y luchan haciendo que determinadas familias pierdan su poder y entonces esos miembros de las familias nobiliares tienen que buscarse otros modos de vida y a su vez, además de haber esta lucha interna, hay una lucha externa entre los distintos reinos que compiten por conquistar a los demás e ir incrementando su área de influencia. Y el rey, el rey Yohu, va progresivamente perdiendo cada vez más y más importancia hasta que se convierte prácticamente en una figura residual. Y este periodo acaba cuando el rey de uno de estos reinos, que es el Xinxihuandí, va derrotando progresivamente a sus enemigos y al final acaba conquistando y unificando el territorio y gobernando de una forma bastante despótica, de tal forma que se le conoce como ahora mismo o en la historia, de forma general, este rey representa la figura clásica del rey tiránico, porque hizo cosas como, por ejemplo, enterrar a intelectuales, filósofos chinos, confucianos sobre todo, enterrar a los vivos o utilizaba trabajo esclavo para construir la gran muralla china o desarmó a la población para evitar la posibilidad de la revuelta. Entonces se considera como un gobernador despótico y tiránico. Y los pensadores de la filosofía política china parten de este contexto histórico, es decir, tenemos un periodo en el que había una gran descentralización del poder político, distintos reinos y progresivamente se fue centralizando y concentrando el poder a través de la violencia. Entonces, es dentro de este contexto en el que los distintos pensadores, sobre todo los pensadores confucianos, que son los que vamos a hablar en este programa, pues es en este contexto en el que desarrollan su filosofía política. Y sí, genial. Entonces tú acabas de decir, vamos a hablar de la escuela de Confucio, ¿no?, y del confucionismo, pero antes, cuando estábamos preparando el programa, me hablaste de algo muy interesante, que era la doctrina del mandato del cielo, si no me confundo. Entonces, antes de empezar ya en concreto con la escuela y tal, me gustaría que nos contaras esa particularidad también de que estaba en toda esa época, ¿no? Si nos puedes explicar de nuevo, ya lo voy a decir. Sí, la doctrina del mandato del cielo es una doctrina tradicional del pensamiento político y religioso de la China antigua, que influyó en muchas de las escuelas de pensamiento. Y tiene que ver con la justificación del poder de la dinastía Zhou cuando sustituyó a la dinastía anterior, la dinastía Shang, porque normalmente en esa época se consideraba que si no tenías algún tipo de legitimidad dinástica, pues entonces eras un usurpador, como se consideraba también, por ejemplo, la Europa medieval y moderna. Entonces, una de las legitimaciones que es de las más importantes que se utilizaron para explicar por qué los miembros de la dinastía Zhou estaban justificados en su acceso al poder, se conoce con el nombre del mandato del cielo. La idea del mandato del cielo es que el rey está sometido a una especie de orden natural para los chinos. Entonces, no solo tenía que cumplir una serie de obligaciones rituales, sino también tenía que comportarse de una forma que no oprimiese a la población. Y si a través del comportamiento de los miembros de la dinastía se iba comprobando que había una degeneración moral cada vez mayor, entonces se podía considerar que colectivamente las familias que componían la dinastía Shang habían perdido una cosa que se conoce como De, que significa virtud. Y eso es una especie de virtud de la familia que justifica que esa familia esté a cargo del gobierno. Entonces, los miembros de la dinastía Zhou que se enfrentaron al último rey de la dinastía Shang decían que, como este rey se había convertido en una especie de tirano que estaba embarcado en borracheras y orgías y oprimía, torturaba y mutilaba a la población, entonces había perdido esa virtud, esa De colectiva y la familia de los que componían o compondrían luego la dinastía Zhou había adquirido esa, tenía, conservaba todavía esa virtud y por lo tanto el cielo demandaba una sustitución de las dinastías. Entonces, lo del mandato del cielo básicamente significa que los gobernadores están obligados a comportarse de acuerdo con ese orden natural y que si se embarcan en un proceso de opresión y también si tienen se comportan de una forma que no es ritualmente adecuada, pues entonces se puede sustituir a través de la violencia. Bueno, y esa idea también es algo que podemos ver en Occidente, ¿no? Tanto en los reinados católicos con la Iglesia católica como también lo que hemos reflejado en nuestra historia favorita, ¿no? En Tolkien con árabe y el linaje y cómo está sujeto a ciertas leyes viejas que están por encima de la monarquía y bueno, también incluso fue teorizado por autores como en la Escuela de Salamanca, ¿no? Cuando hablan de que si el rey es un rey despótico hay legitimidad para para quitarle del medio. Exactamente, esto es, tiene relaciones estructurales con la idea del derecho de resistencia y el derecho de tiranicidio, que se, hay una amplia tradición de pensamiento en el pensamiento medieval y el pensamiento moderno y tiene muchos puntos en común con esta teoría del mandato del cielo. De hecho, hay algún autor, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero hay algún autor, yo no estoy muy convencido con su hipótesis, pero dice que pudo haber cierta influencia entre la doctrina del mandato del cielo y el desarrollo de las ideas de pensadores revolucionarios americanos en la revolución americana, porque supuestamente Jefferson o conocía obra de algunos de los, por ejemplo, de Simakian o que podía haber conocido a lo mejor el libro de los documentos o algunas traducciones. Entonces, dicen que puede haber algún tipo de relación, yo no estoy muy convencido de eso, pero por lo menos es interesante en el que se ve ciertas similitudes estructurales. Y además en el tema de que muchas veces se consideran las monarquías como se piensa las monarquías últimas, y se ve como algo muy absolutista que son las que generan la ley, que están por encima de cualquier otro tipo de ley que no la apropia y bueno, en ejemplos como este se puede ver que no siempre se entendió así, que emperadores o monarcas muchas veces se daban a obvia la idea que estaban sujetos a leyes superiores a su propio gobierno. Sí, en este caso precisamente es la idea del mandato del cielo, es como que existe un orden que el orden sociopolítico no es arbitrario, sino que depende de un orden previo, un orden de una especie del orden natural, en el que luego pues otros autores por ejemplo hablarían de ese orden natural, los taoístas por ejemplo hablarían del Dao como el origen de ese orden natural y esto implicaba restricciones al poder del monarca. Es decir, hay autores que dicen que la doctrina del mandato del cielo a lo mejor fue una invención de los miembros de la dinastía Zhou para justificarlo que de otra forma sería como una usurpación del poder y como por ejemplo Harley Krill es un historiador de la filosofía china dice que es más bien una invención sin embargo también hay otros autores que dicen que esas ideas eran bastante prevalecientes en la época y que venían de un sustrato político anterior como por ejemplo David Pankenier pero incluso aunque fuese una invención la idea es que no solo servía como legitimación del gobierno de la dinastía Zhou sino que también servía para establecer determinados límites porque los propios miembros de la dinastía Zhou estaban sometidos ese mandato del cielo de tal forma que si se convertían en tiránicos podían ser sustituidos por otra familia que se comportase de una forma más adecuada y esto es importante porque para el pensamiento confuciano por ejemplo tiene también desarrollos relacionados con la idea del derecho de resistencia y del derecho de tiranicidio como veremos después ahora entonces vamos a entrar en materia con la escuela confuciana y con confucio porque bueno fue uno de los filósofos más importantes tanto de China como creo que a nivel general es muy importante en la historia que es importante conocer aunque yo creo que incluyo en occidente se le desconoce mucho a nosotros por esas típicas frases que se le atribuyen entonces pues cuéntanos un poquito más sobre la escuela introducenos un poco a sus ideas principales y a lo que podemos sacar también desde la perspectiva libertaria de este autor bueno sí que es un filósofo extraordinariamente importante no sólo por la influencia que tuvo la civilización china en su conjunto donde es una figura fundamental sino también por por ejemplo Karl Jaspers hablaba de la época axial en la que al hablar de la historia de la filosofía se refiere a una época más o menos sobre el siglo V o IV a.C. en el que aparecieron determinadas figuras en distintas civilizaciones que tuvieron una gran influencia en sus respectivos ámbitos geográficos pero que tenían también muchas algunas cosas en común entonces habla por ejemplo de Sócrates o habla por ejemplo de Buda o habla por ejemplo de Confucio y entonces por eso representa Confucio una de estas figuras importantes dentro de la de la historia de la filosofía y Confucio era un miembro de lo que se conoce bueno el principal miembro de lo que se conoce como la escuela Ru que significa son literatos hombres de letras y es una escuela de pensamiento cuya influencia en China es enorme es enorme a lo largo de los siglos y a lo largo de casi milenios digamos y a pesar de que tuvo una influencia descomunal en la historia del pensamiento chino sin embargo su influencia mientras estaba vivo pues fue una influencia más o menos menor porque Confucio no quería hacer su objetivo principal no era un desarrollo teórico por sí mismo no era un teórico puro que quisiese solo estar centrado metido en su torre de marfil especulando sobre el mundo su objetivo era fundamentalmente político es decir quería influir en los gobernantes para conseguir pues que aplicasen modelos de gobierno que él identificaba con los característicos de los primeros gobernadores de la dinastía Joe y que él consideraba que eran los modelos ideales de conducta y modelos ideales de gobierno y entonces aunque él ocupó posiciones como asesor igual que una gran parte de los principales filósofos estas escuelas ocuparon a veces posiciones de consejo asesoraban y consejaban a los reyes o a los gobernadores feudales o a los miembros de la nobleza sin embargo porque como dije antes estos filósofos que eran pertenecían a la nobleza y cuando perdieron debido a las luchas intestinas sus posiciones de poder muchos tuvieron que buscarse otras formas de vivir y entonces una de las formas que encontraron de vivir era hacer como consejeros y muchos eran consejeros así que viajaban de reino en reino ofreciendo sus servicios y Confucio fue uno de estos entonces viajó por muchos sitios de China ofreciendo sus servicios a los gobernadores y no tuvo mucho éxito práctico en el sentido de que los gobernadores preferían conseguir consejos sobre cómo incrementar su poder que no cómo gobernar de una forma virtuosa y el gobierno de forma virtuosa es una de las cosas más importantes para Confucio que Confucio decía que la figura más importante para la estructura sociopolítica era la del gobernador la del rey en este caso pero y todos los demás tenían que imitar al rey pero el rey debía comportarse de una forma virtuosa de tal forma que la imitación del comportamiento del rey se expandiese sobre el resto de la sociedad y entonces el comportamiento del rey según Confucio tenía que estar relacionado con lo que él llama la idea de benevolencia o de humanidad se traduce de diversas formas en chino es ren y eso implica Confucio nunca lo define de una forma estricta pero implica como por ejemplo comportarse a través de la magnanimidad o de la bondad o de la confianza o de la armonía es decir implica intentar resolver los problemas de una forma armoniosa siguiendo unas reglas de conducta socialmente aceptadas en lugar de intentar incrementar tu poder buscando únicamente el beneficio propio y entonces el rey que se comporta de esa forma se comporta de una forma virtuosa y la población al imitarlo se comportará también de una forma virtuosa y todo esto redunda en la necesidad de o en la reducción de la necesidad de utilizar la violencia para resolver los problemas sociales lo que pasa es que para una cosa muy importante y relacionada con el libertarianismo es que para Confucio la posibilidad de imitar el comportamiento virtuoso del rey estaba sometida primero a la ausencia de explotación o de opresión y eso implicaba la reducción por ejemplo de la carga impositiva y las analectas que es el libro más importante de Confucio y hay muchas traducciones españoles es un libro relativamente fácil de leer y que yo recomiendo a todo el mundo que si puede que lo haga que es un libro fundamental pues en las analectas hay muchos pasajes donde Confucio aconseja a los reyes que reduzcan la carga impositiva por ejemplo hay un rey que le dice cómo puedo satisfacer mis necesidades y él está cobrando dos décimas partes de lo que el pueblo tiene y Confucio le dice para satisfacer tus necesidades tienes que cobrar una décima parte es decir bajar los impuestos a la mitad y el rey se ofende porque dice que ahora mismo no soy capaz de satisfacer mis necesidades cobrando el doble como voy a satisfacerlos cobrando la mitad y Confucio le responde si el pueblo no puede satisfacer sus necesidades tú no puedes satisfacer tus necesidades porque tu obligación es que el pueblo iba bien entonces en vez de centrarse en lo que él quiere hacer en lo que el rey quiere hacer tiene que centrarse en lo que el pueblo necesita y lo primero es que tenga menos carga impositiva y a partir de ahí podrá vivir mejor y eso es uno de los elementos importantes pero otro elemento importante que tiene mucha relación también con el libertarianismo es el de el relacionado con la ley positiva porque Confucio distingue o diferencia entre dos tipos de digamos leyes la ley positiva que se llamaría para los chinos llamaban Fa y los ritos que le llamaban Li y el Fa o la ley positiva es una ley creada o directamente y promulgada con un objetivo y se utilizaba fundamentalmente para cuestiones penales o para castigar crímenes y luego estaban los ritos que eran una serie de comportamientos rituales o tradicionales que aparecieron de una forma más o menos espontánea más o menos evolutiva y que implicaba explicar cuál era el comportamiento razonable o esperado de las personas y ese según Confucio era mucho más útil utilizar los ritos que utilizar los castigos porque los castigos hacían que la gente se volviese evasivo que intentase incumplir la ley sin que se descubriese sin embargo con los ritos como tenían una carga moral mucho más importante implicaban un convencimiento de que esta es la forma adecuada de comportarse y tenía una fundamentación relacionada con la estructura social entonces según él era mucho más adecuado no tenías que utilizar el poder continuamente no tenías que estar vigilando continuamente la población y no tenías que utilizar los castigos y la violencia entonces para Confucio los castigos debían prácticamente dejarse exclusivamente para resolver cuestiones de tipo criminal cuando había asesinatos o cosas parecidas y el resto debía casi dejarse que se organizara la sociedad a través de este sistema evolutivo de reglas conocido como los ritos y este sistema a su vez estaba relacionado con las cinco relaciones básicas de la sociedad china que viene siendo básicamente la relación entre el soberano y el súbdito esa sería la primera relación la segunda sería la relación entre el padre y el hijo la tercera entre el marido y la esposa la cuarta entre el hermano mayor y el hermano menor y la quinta serían las relaciones entre hermanos y en estas relaciones se establecen unas obligaciones recíprocas y entonces hay autoridad pero también hay una obligación del que tiene la autoridad que tiene una obligación sobre aquel que es supuestamente su súbdito es decir por ejemplo el gobernante tiene autoridad sobre el súbdito pero tiene también obligaciones no puede hacer lo que quiera y si no cumple las obligaciones entonces no está comportándose realmente como un gobernante y el súbdito a su vez tiene que cumplir obedecer al gobernante pero siempre que el gobernante se comporte de una forma adecuada y según Confucio esto ocurre también en el resto de las relaciones el padre con los hijos los hijos tienen que obedecer al padre pero el padre tiene que comportarse de una forma adecuada con los hijos tiene que cuidar de ellos tiene que educarlos entonces estas relaciones imponen obligaciones a las dos partes de las relaciones diversas y según Confucio para que una sociedad funcione bien cualquier tipo de sociedad funcione bien incluso la nuestra cada uno de nosotros tiene que comportarse de acuerdo a la situación en la que se encuentre y uno puede variar puede estar en distintas situaciones es decir uno puede ser a la vez un gobernador pero a la vez también puede ser un hijo y madre hijo y hermano y de todo claro y entonces a la vez que aprendes a mandar aprendes a obedecer y comprendes la función de la autoridad sin que la autoridad sea sometimiento o sujeción servil y esto es muy importante porque también sirve para corregir determinados excesos que puede haber en la idea como por ejemplo la arquía cuando piensa que la gente es simplemente que no haya orden es una ausencia de gobierno de autoridad y de todo la idea de autoridad no es una idea a la que un libertario tenga que plantear el problema es para ser todo lo contrario bueno claro la autoridad es la autoridad en tu casa la entiende un libertario entiende que la autoridad en su casa es primordial la idea de la autoridad es legítima claro exacto está atada de esa autoridad pero vamos que en principio la idea es exactamente es básica para cualquier constructo y estas relaciones recíprocas además tienen relación también con la importancia y la idea de la familia porque era Confucio para Confucio la familia era fundamental era extraordinariamente importante porque es donde la gente aprende la inmensa mayoría de los códigos sociales y de los códigos de comportamiento y de los principios morales que van a guiar su vida entonces eso lo dice Rothbard también por ejemplo fundamentalmente claro y también lo dice por ejemplo Robert Nisbet o Hans-Germann Kope o Bertrand de Juvenel todos ellos reconocen la importancia de la institución familiar y por eso esto es un tema que tiene mucha relación con estos libertarios más conservadores porque para Confucio también significaba una limitación muy clara al poder del monarca de hecho en uno de los pasajes de las Analectas hay un rey en el que Confucio está hablando con un rey y este rey se jacta de que su pueblo es muy recto y muy noble y como ejemplo del pueblo recto y noble alude a una persona que delató a su padre por haber robado una oveja y Confucio le dice que para él la nobleza es otra cosa diferente que desde donde él viene los padres encubren a sus hijos y los hijos encubren a sus padres que tampoco es que él esté diciendo que haya que encubrir a los criminales lo que quiere decir es que la lealtad por la familia la lealtad a la familia es fundamental y los padres y los hijos tienen unas obligaciones recíprocas entre ellos muy importantes son más importantes incluso que las obligaciones que le debas por ejemplo al rey porque precisamente la estructura sociopolítica comienza con la idea de la familia y el rey debería comportarse también de acuerdo con esa estructura sociopolítica entonces esto es importante porque luego hubo otra escuela de pensadores que son los legalistas que algunos autores consideran que pueden quizá pueden ser considerados los primeros totalitarios en la historia y estos pensadores legalistas intentaron destruir la importancia de la familia desde el principio entonces una de las cosas que hacían era establecer castigos reduciendo por ejemplo hablaba a las unidades familiares hacían que los miembros los propios miembros de las familias tuvieran que estar vigilándose unos a otros y estuvieran obligados a denunciarse unos a otros bajo pena de severas torturas y castigos horribles entonces si tú estás sometido a estos incentivos la estructura familiar se rompe porque lo único que tienes es confianza todos están vigilándose y viendo a ver cómo puedes denunciar al otro eso es lo que pasa por ejemplo pasó en sociedades totalitarias como en la Alemania nazi o en la Unión Soviética si parece que esas sociedades totalitarias siempre tienden a intentar disgregar la institución de la familia pero bueno no sé quién lo decía que mientras existan lealtades a la familia o a la religión es muy difícil la lealtad al poder político esto es una lealtad absoluta claro que se sobreponga vaya si porque esto es muy parecido con fucio por ejemplo ideas como las de Robert Nisbet porque al defender este tipo de asociaciones intermedias este representa un freno y un contrapeso enorme al poder del político al poder de un monarco o al poder de un estado moderno en las sociedades actuales porque primero tú no estás en relación unívoca o directa o aislada entre el individuo y el estado o gobierno sino que tienes a quien acudir si tienes una familia puedes acudir a la familia sino a una comunidad pequeña o a una iglesia o lo que sea entonces tienes otras opciones no dependes exclusivamente de los servicios de capaz de estado exactamente y además esto implica también que hay una serie de instituciones por el medio que van a relacionarse también o que tienen una forma de relacionarse con el poder supremo entonces no es como que tú estás únicamente sometido esperando a que te digan lo que tienes y esto es muy importante entonces para los libertarios o sobre todo para los libertarios pues creo que se beneficiarían de leer la obra de Confucio sí como vemos además se puede relacionar con ideas muy características muy destacados y queridos por nosotros y bueno pues para seguir me gustaría que además de Confucio nos contaras algo de algunos otros autores que bueno sí supongo que también derivarán de esta escuela y de estas mismas ideas para tener una visión un poquito más general de los otros dos pensadores confucianos más importantes son Mencio y Xunzi bueno tanto Confucio como Mencio en español los nombres se latinizaron o se españolizaron porque Confucio sería Con-Ci o Confu-Ci y la terminación Ci significa o Si significa maestro entonces como era Confu-Ci o Con-Ci pues le llaman Confu-Ci Confucio y Mencio viene de Men-Ci o Men-Ci que sería el maestro Men y de ahí Mencio pero curiosamente como el resto pues pasaron de azar y se olvidaron y entonces Xunzi no le llaman Xuncio no sé por qué pues deberían hacer lo mismo entonces solo Xunzi igual es porque es menos conocido pero bueno entonces los dos más importantes son esos Mencio y Xunzi son interesantes porque tienen como una visión contrapuesta de la naturaleza humana y aunque ambos tienen cosas muy importantes podemos decir que Xunzi que es el más tardío también tiene elementos que erosionan en determinada medida la filosofía confuciana y que introducen ciertas novedades que luego permitirían que apareciesen en otras escuelas que tienen una visión mucho más opresiva del uso del poder político una tendencia de la que habla Bartos muchas veces con la degeneración de las escuelas y de las ideas sí que hay una cierta tendencia que eso lo estudia por ejemplo lo estudian sociólogos como no me suena no me se ha dado el nombre pero sí el de la sociología de las ideas de las escuelas filosóficas sí yo creo que lo mencionó hace poquito una de las escuelas es un gran es un gran pero bueno no me acuerdo bueno la idea entonces de las ideas principales de Mencio tiene mucha importancia en relación también con una idea previa que fue desarrollada por Confucio que se llama la rectificación de los nombres la rectificación de los nombres significa que no debemos utilizar el lenguaje para describir circunstancias que no se corresponden con las palabras que estamos utilizando y eso parece una tontería y tiene una importancia extraordinaria es decir tanto Confucio como Mencio aconsejaban a los monarcas o los gobernadores que no utilizasen palabras que no se correspondían con la realidad descrita por ejemplo si tú hablas de rey el rey es una palabra cargada para los autores confucianos es decir quiere decir que tienes que comportarte con justicia tienes que comportarte con benevolencia y si no te comportas de esa forma entonces no se te puede describir como aquello que la palabra describe esto se parece a una idea de un autor hispano un pensador de la iglesia católica que se llama Isidoro de Sevilla que tiene las etimologías tiene una definición de rey que dice eres rey si te comportas con justicia pero si no te comportas con justicia entonces no eres rey entonces que la posición de rey no depende solo del cargo oficial que cumplas o que ocupes sino también del comportamiento con el que desempeñes ese cargo y esto es muy importante porque se va a utilizar por Mencio lo va a utilizar para justificar el derecho de resistencia y el tiranicidio y bueno antes de hablar de eso hay que decir que Mencio consideraba que es lo que se contrapone eso en sí que la naturaleza del hombre era buena es decir consideraba que el hombre tenía una tendencia innata hacia la virtud y hacia el bien pero necesitaba desarrollar esa tendencia innata en un ambiente adecuado igual de la misma forma que por ejemplo una semilla si no está un campo fértil eso no termina y si no tiene agua y si no tiene una luz si no tiene unas determinadas características no puede crecer para convertirse en un árbol bueno pues de la misma forma una persona si no tiene unas condiciones adecuadas para desarrollar su tendencia innata a la virtud no podrá desarrollarlas y esto tiene mucha relación con el punto de vista de Aristóteles por ejemplo con la idea también de las capacidades naturales y como se desarrollan a través de las condiciones adecuadas y Mencio decía que esa tendencia innata hacia la virtud es más fuerte cuanto más cerca está uno de los miembros de su familia como por ejemplo es muy normal que un miembro de su familia ame a los miembros de su padre a su madre a sus hermanos y que la virtud se desarrolla incrementando progresivamente los círculos en los que uno aplica esta idea de preocupación por los demás entonces a través de la idea de simpatía uno puede desarrollar y mejorar esta tendencia innata hacia la virtud haciendo que te vayas a preocupar por los miembros o por los círculos exteriores entonces primero pero también es una idea confuciana que lo normal es preocuparse primero por aquellos por los que tienes más cerca y luego por los que tienes un poco menos cerca y así se va expandiendo progresivamente y entonces esto es como una expansión progresiva de la virtud estas ideas además tienen mucha relación con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith porque Adam Smith también consideraba que el origen de la moral el fundamento de la moral partía de la idea de simpatía y de como tú aplicas unas circunstancias que a ti te producen unos determinados sentimientos pues intentas aplicarlos cada vez más a otras personas que ves que están en una situación similar y el rey verdadero para Shun Xi Mencio que diga que Mencio sería aquel rey que intenta también comportarse de esta forma aplicando incrementando sus círculos de simpatía y comportándose con benevolencia cada vez con mayor número de gente y entonces según Mencio a este tipo de rey pues la gente lo seguiría de forma voluntaria es decir que para los confucianos el gobierno voluntario es realmente el gobierno ideal el hecho de que tú tengas que utilizar la violencia la fuerza física es ya una indicación de que hay algún problema y cuanta más violencia te ves obligado significa que más degenerado o mayor degradación o mayor decadencia en el sistema de gobierno entonces aunque reconocen que la violencia puede ser útil y es útil en determinadas circunstancias el incremento o el uso sistemático de la violencia es un elemento sospechoso y esto también evidentemente tiene relación con el libertarianismo y Mencio por ejemplo también desarrolló un sistema y promovió un sistema de reducción de impuestos y lo intentaba expandir aunque con muy poco éxito que claro y a su vez defendió la idea de tiranicidio Mencio estaba en contra de la idea de la razón de estado es decir que hay diferencia entre el asesinato cometido por una persona privada o el asesinato o el asesinato cometido por un gobierno pues él decía que no hay diferencia entre matar con una espada y matar con el gobierno cosa más loca pues ya pero en la época por ejemplo él se jugaba al pescuezo porque él le decía esas cosas a muchos reyes que tenían estaban ansiosos por incrementar su poder incrementar sus riquezas y él no tenía era legendario por eso porque no tenía miedo de decírselo incluso aunque pusiese su vida en peligro y y los reyes muchas veces no querían escuchar este tipo de de consejos de hecho una vez él le está explicando por ejemplo cuál es la función del rey a un rey pero empezando desde más abajo entonces le dice tú imagínate le dice al rey si yo tengo un amigo y a mi amigo le digo porque yo me tengo que ir que cuide de mi esposa de una forma adecuada que se preocupe por ella y no lo hace y luego yo cuando vengo mi esposa y mis hijos están viviendo la miseria ¿qué debería hacer yo con mi amigo? y dice el rey abandonarlo porque no es tu amigo de verdad y él le dice después y si el rey no se preocupa por la gente y la gente vive en una situación de miseria vive en una situación de pobreza ¿qué deberíamos hacer con el rey? y entonces dicen que el rey cambió se puso a hablar con otro y cambiaron porque ya no importaba en ese caso pero está bien porque es algo parecido a lo que un pensador también medieval que se llamaba Manegol de Lautenbach explicaba sobre la relación sobre la posición del rey Manegol de Lautenbach decía que el rey cumplía una determinada función y estaba y estaba al servicio de los gobernados y si no cumplía su función entonces había que abandonarlo era básicamente como una persona a la que tú contratas para que realice un trabajo y luego no realiza ese trabajo entonces tú puedes prescindir prescindir de sus servicios pues si un rey se convierte en un tirano y deja de comportarse con justicia también deberías poder prescindir de sus servicios y esto permite que Mencio defienda no sólo el derecho de resistencia contra un rey que se convirtió en un tirano sino incluso en determinadas circunstancias el tiranicidio es decir que puedas matarlo y él decía que en esas circunstancias no estarías matando a un rey estarías matando a una persona que está comportándose de una forma en la que no te puedes comportar si realmente eres el rey utilizando lo de la ratificación de los nombres entonces estarías realmente matando a una persona privada entonces así justificaba el tiranicidio también decía que había que ser muy prudente para evitar otros peligros es decir que hubiese asesinatos continuos o usurpaciones pero dentro de las reglas de prudencia él justificaba la idea de que si el rey se convertía en un tirano pues era legítimo en determinadas circunstancias matarlo y después de Mencio entonces tenemos Xunzi y Xunzi es un gran pensador un gran filósofo pero también tenía algunas ideas que llevan una erosión de los principios confucianos la idea principal por la que se conoce Xunzi es el eslogan de que los hombres son malos o el hombre es malo el hombre es un lodo para el hombre es algo parecido bueno es algo parecido sí él decía que la naturaleza humana es malvada porque todos los seres humanos nacen con un gran número de deseos y de insatisfacciones y que no puedes dar cumplimiento a todas y cada una de esas insatisfacciones y eso da lugar a que exista conflicto con otros y el punto de vista está bien la idea de hecho una combinación de Mencio con Xunzi y nos daría algo parecido al punto de vista del derecho natural escolástico es decir la naturaleza humana es buena eso lo diría Mencio por otro lado la naturaleza humana está corrompida por el pecado original y entonces tenemos deseo de satisfacer nuestras necesidades pero entramos en conflicto con otros entonces una combinación de las obras de estos autores es muy interesante y es muy interesante también porque Xunzi reconocía la importancia de la división social del trabajo como no podemos satisfacer todas nuestras necesidades de forma independiente necesitamos que haya distintas posiciones y distintas funciones y distintos servicios y unos ayudan a otros y todos nos servimos unos a otros exactamente entonces no era igualitario es algo parecido a la justificación de las jerarquías naturales que utilizaría por ejemplo Jope en el sentido de que encajan con la idea de la división social del trabajo pero por otro lado tenía otras ideas que son a mí me gustan menos como por ejemplo él consideraba que las ideas de los ritos lo que para Confucio era algo más como una adecuación a un orden natural para Xunzi era más como una invención de sabios muy inteligentes y entonces aunque no es así como lo hace este autor otros autores después sí que decían si nosotros podemos inventar reglas mejores pues inventamos reglas mejores entonces esto es una especie de erosión porque ya no te tienes que adecuar tanto a algo fuera o externo sino que si tú te lo puedes ajustar a tu gusto como si fuera una maquinita de lo que hablamos muchas veces exactamente y los pensadores legalistas tenían este tipo de punto de vista que tú podías manipular a la población con leyes si eras sabio y sabías que era lo que querías conseguir bueno era bastante parecido al totalitarismo chile con el tema de los tecnócratas de los especialistas tiene un poco a eso tiene mucha relación porque eran también expertos y asesores y eran de este tipo y luego otra idea también que era característica de Sun T era que le daba mucho más importancia a los castigos físicos y a la idea de la ley positiva de Fa solo que para Sun T estas leyes tenían que estar sometidas a la razón y decía que no podían separarse de la razón ni en la ni en la el diámetro de un cabello el del tamaño de un cabello es decir que la razón también significa un contrapeso en este sentido a lo que puedes hacer a través de la ley positiva pero al centrarse o a enfatizar estas dos cosas estas dos cosas iban a ser muy importantes para los pensadores legalistas precisamente uno de los principales pensadores legalistas Han Fei Zi fue alumno de Sun T entonces parece ser como que escogieron las partes más y escogieron las partes esos temas que los utilizarían para incrementar el poder de los gobernantes y llegar a un gobierno unificado que sería el de Qin Shi Huangdi y realmente todo esto como filosofía era muy interesante pero realmente la mayor parte de los monarcas no estaban interesados en los consejos sobre la virtud ni estaban interesados en los consejos sobre cómo comportarse de una forma armoniosa ni todo esto estaban interesados en cómo incrementar su poder y sus riquezas y su influencia entonces a pesar de que la filosofía política de Confuciana es muy muy interesante a mí me gusta mucho pues realmente no tenía no tuvo un impacto su aplicación en el mundo fue poca porque no les gustaba a los que podían admitir bueno que también no es una tendencia exclusiva de los gobernantes de China no eso es lo normal exacto eso es lo que nos tienen acostumbrados así que pero bueno que en este repaso hemos podido ver muchas ideas que sí están relacionadas con con el libertarianismo con autores con Rodra con Jope con muchos que conocemos y de los que hablamos día a día y que es muy interesante y que es solo una pequeña muestra de todo lo que podríamos hablar y seguiremos hablando de la filosofía china de la historia de China y de todas esas cosas súper interesantes que tiene esa cultura y ese país al margen del Partido Comunista y de bueno de las cosas más actuales o más llamativas que no se pueden atribuir a todo el país a toda una cultura y una historia así que vamos a ir sacando cosillas para para ver la parte buena también y aprovecharme así que nada hasta aquí el programa de hoy muchas gracias a Dani como siempre y a todos los que nos habéis acompañado os recordamos como siempre que vuestra interacción nos ayuda mucho así que suscribiros al canal dejad vuestros comentarios decidnos qué os parece y todas esas cositas y os esperamos en el próximo programa hasta la próxima chao chau chau